¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos hoy acompañados de mi sobrino Nathan, que tiene 18 añazos ya, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo te hice ese pedazo de vídeo con 10 añitos, ¿eh? Podríamos hacer una serie de estos. Si el vídeo triunfa, tío, una serie de esto de reaccionando a mis vídeos antiguos y cosas de esas, podría estar chula. Reaccionando también a tu vídeo ese... Ya no quiero, ya no me gusta. Vamos a reaccionar al mayor enfado que he tenido en mi vida con los videojuegos, ¿vale? Fue la primera vez que me puse un God of War en dificultad Dios, ¿vale? Que era aquí, que me daban tres golpes y me mataban. Y bueno, tú no has visto este vídeo, pues, vas a fliparlo. Disfrútalo, ¿vale? Empezamos... Yo consigo colocar, me cago en mi puta vida, que voy a reventaros a todos, hijos de puta. Os voy a reventar a todos. Hostia, que mosqueo me pillo, ¿eh? Me cago en vuestra puta vida. Estás todo rayado ahí, ya. Me cago en vuestra puta madre, en vuestra puta santa madre, hijos de puta, en vuestra puta vida, me cago... Ese soy yo, chaval. Te estás cagando hasta hasta en lo que no te puedes cagar, o sea. Os voy a reventar a todos, hijos de puta. Os voy a reventar. Es chungo, ¿eh? En serio, lo voy a reventar también. Es ahora. La ira espartana, viste. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Me cago en mi puta madre, en mi puta vida, chaval. Me cago en Dios y en tu puta madre, en tu puta raza, chaval. Me cago en mi puta vida ya, hombre. Me cago en mi puta raza, tronco. Me cago en mi puta vida, chaval. Y en sus putos muertos, hombre. Me cago en todo lo que se menea, chaval. Y en tu puta vida me cago, tronco. Me cago en tu puta madre, en tu puta vida, tío. Me cago en mi puta vida, tío. Me cago en mi puta vida, tío. Me cago en mi puta vida, tío. Mira, mira, mira los cascos, mira. Pero que no hay cascos. Que he roto hasta los cascos. Me cago en mi puta vida. Y en su puta madre. No me jodas. Ay, ya me estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Bueno, ya nos ha jodido, como para no arrepentirse. Esto ya no se oye. Me cago en vuestra puta madre. Esto ya no se oye, ¿sabes? No. Esto ya no se oye, ¿sabes? No. Esto ya no se oye. Está el casco partido por la mitad. Hasta el mando roto. Yo lo roto hasta el mando. Me cago en mi puta vida, hombre. Mi puta madre. Pero si no te habías dado con el mando pegado con cinta, ¿qué dices? ¿Qué dices? Me cago en mi puta vida. Aquí se acaba el capítulo, chavales. Espero que os haya gustado. Chao. Hostia, qué gilipollas yo también, ¿sabes? Hola. Hostia, pero ahí... Bueno, vamos a despedirnos del vídeo de YouTube, ¿vale? Bueno, antes de despedirnos del vídeo de YouTube... Ahí tengo que decir que soy un gilipollas, tío. En plan de, vale que esté mosqueado, pero despídete bien del vídeo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, ahora lo pienso y vale, me puedo enfadar, ¿no? Pero bueno, chicos, me despido porque estoy un poco alterado, lo siento mucho, ¿sabes? A ver, ya hay el calentón aún así. De todas formas también te digo, o sea, este vídeo tiene muchos años. Pero me despidí en plan un poco payaso, o sea, yo qué sé. Ya, ya, pero que la gente cambia, ¿sabes? Es igual que tengo diez años más, que ahora no haría esas cosas ni de broma. El enfado a lo mejor sí que me lo podría pillar, ¿vale? No, yo no creo que te pudieras pillar ya un enfado así. No, yo creo que tampoco. Que un enfado así, a lo mejor un enfado de... Pero no de, ¿sabes? De volver a estar loco. O sea, a lo mejor sí te cagas en su muerto y en su puta madre y en toda su asistencia. Claro, pero mira... Pero no partes un mando. Bueno, por lo menos te despides, ¿sabes? Yo qué sé, que sí, que digo bueno, hasta luego, chat, pero me podría haber despedido, yo qué sé, más... mejor, ¿no? A ver, dentro de lo que cabe es algo que... Dentro del vídeo, vale, a ver, queda bien porque pega con el enfado, ¿sabes? Es como, esto ya está a la punta de la polla, pues venga, hasta luego, vete a tomar por culo, ¿sabes? A ver, yo creo que este vídeo es el mejor enfado que hay en todo YouTube entero, y no es porque sea mío, pero yo creo que es el mejor enfado. Uf, es que los hay, es que los hay muy buenos, ¿eh? Pero yo creo que esto está, en plan, yo creo que este es el típico vídeo este que entra dentro de estos top, que te sale en YouTube de top 10 enfados de youtuber de hace 10 años, no sé qué, y sale el tuyo. Por ahí. Puede ser. Porque es que... ¡Me he clavado en Dios! En el siguiente episodio, pide disculpas, mira, para alargar un poquito más el vídeo, si queréis, ¿vale? Vamos a poner el siguiente, ¿vale? El 10. La parte 9. No, la parte anterior. El 9 es el curso del enfado. ¿Cuál es el 10? Yo creo que es la anterior parte, pero, ¿qué veis, como lo he hecho? Pibos de YouTube. No me jodas. No me lo puedo dar, tío. No me jodas. ¡Hola, hola, 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 hola! Mira, que casino tiene para mí, jajaja. Estaba todo gordo encima, mira. Sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Bueno, ¿cómo estáis? Hoy he conseguido arreglar los cascos Como podéis estar viendo, os lo voy a enseñar, ¿vale? Antes de empezar a jugar, ¿vale? Para que veáis cómo lo he hecho Bueno, para poder hablar Lo hablo por aquí, ¿vale? Por el micro Para que lo veáis, lo estáis viendo Le he metido una especie de masilla para plásticos Que tenía mi padre en la ferretería, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, este trozo gordo que hay aquí Con el labillo dorado, ese es super cani, ¿sabes? Para pegar plástico, ¿vale? He abierto el cajo un poco Le he metido masilla por dentro Y le he metido mucha masilla por fuera Es una especie de masilla Para... Como de soldadura, soldadura para plástico, ¿vale? Se ha quedado super fuerte, se ha quedado bien Puta madre, mira, parece que me ha salido un chichón Si lo estáis viendo, mira la masilla Y aquí no hay nada, lo estáis viendo ahí Pero bueno, por lo menos lo he podido Lo he podido arreglar Y bueno, chicos, a lo que vamos Os pido perdón a todos por el cabreo que me pillé Monumental, ¿vale? Todavía no he visto el vídeo porque no lo he colgado, ¿vale? Para que lo sepan... A ver... Todavía no sabía la repercusión que iba a tener ese vídeo Ah, que... Ese vídeo... Ese vídeo... Ese vídeo ha sido muy viral Vale Todavía no he visto el vídeo, ¿vale? Porque este vídeo está grabado... Bueno, es que en este momento no se hacían clips de enfados y esas cosas No se podía, ¿no? Vale Hay que pasar por ahí No, por aquí Corre, corre, corre No me explico Este vídeo lo estoy grabando a las 10 de la noche, ¿vale? Chicos El vídeo en el que me cabré con los cascos ha sido hoy Hoy para mí, ¿vale? Este vídeo no lo colgaré hoy Ah, vale Ha sido hoy para mí O sea, los dos lo grabas Entonces no lo... Vale, claro Que los dos ese lo grabaría a lo mejor por la tarde Échale, ¿sabes? Sí Y... A ver la repercusión que tuvo el vídeo Ah, te lo enseño Vamos a quitar ya la captura Porque vamos a dejar de grabar ya para YouTube Voy a explicar esto Y ya dejamos de grabar Porque esto es un vídeo para YouTube, ¿vale? Estamos en Twitch Pero es un vídeo que estamos grabando para YouTube, ¿vale? De recuerdos Entonces Yo hice el vídeo Si no recuerdo mal Porque es hace 8 años esto Lo grabaría a las... 2012, claro Una polla Lo grabaría a las 4 o las 5 de la tarde Rompería los cascos Por lo menos Iría a la ferretería de mis padres Cuando la tenían toda abierta Por la tarde a comprar la masilla Arreglaría los cascos Y empezaría a grabar ese capítulo a las 10 Claro, yo no había visto la repercusión que tenía ese vídeo Es que ese vídeo... No, pero... Tampoco al mismo día Claro, vosotros... A ver Echarle... Mira, por ejemplo Hace 8 años Es que para que os hagáis una idea, ¿vale? Hace 8 años Un vídeo con... Solo me cago en mi muerto Seré Dios Dios, qué bueno Ezequiel Bueno, para... Voy a explicar esto Y ya terminamos el vídeo de YouTube ¿Vale? Hace unos años Tú tenías 100.000 visitas en un vídeo Y es como ahora tener 5 millones ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque no había tanta gente ¿Sabes? O sea, ese vídeo tuvo 8... Mía, 71.000 visitas Pero es que en esos tiempos 71.000 visitas Es como ahora mismo tener Eh... 10 millones de visitas ¿Sabes? Porque eran otros tiempos Eran otros tiempos totalmente diferentes Entonces... Nada Yo me quiero despedir ya del capítulo Estamos en Twitch, ¿vale? De Twitch no nos vamos Pero esto ahí va para YouTube Un... Así que nada, chicos Un placer Y hasta la siguiente Chao Chao